Bueno, estamos con Ema en la Feria Rural. ¿Qué hay de nuevo, Ema? Bueno, hemos traído escarpines, escarpines porque viene la época del frío para los bebés, gorritos. También hemos traído, hemos hecho triangulitos, ponchitos, tapaditos, bufandas. Hemos traído también algunos gorritos para el invierno, ahora que viene el frío. Hemos traído algunos gorritos. Y bueno, de todo un poquito. Hemos empezado con los yals, los yals grandes, bien abrigaditos. Y buen precio. Bien. Ema, ¿cómo está la feria? ¿Está bien? ¿Está mejor? La feria, mes a mes, se está poniendo muy linda. Tenemos más productores. Ahora tenemos el pabellón de animales que está aquí afuera, que han traído animalitos para que vean. También se han invitado a 20 artesanos que van a ser mes a mes. Se van a hacer un sorteo, hacen un sorteo y el que sale favorecido está acá con nosotros. Así que aquí afuera, en el parque, están todos los artesanos, que son los mismos compañeros que están en la plaza. Bien, perfecto. Bueno, ¿viene lo de Uribe la semana que viene? La semana que viene viene Uribe también, así que esperemos que sea un muy lindo día. Se pone muy lindo y muchísima gente en Uribe, muchísima gente. El mes pasado fue un éxito, la verdad que fue. A ver, contanos, mucha gente. Muchísima gente de todos lados, de capital. No parece Uribe la Rea, que es un pueblo tan tranquilo, que parece que estuviera, no sé, en el fin del mundo. La plaza se colma, la iglesia, es increíble la cantidad de gente que está en Uribe la Rea. Bueno, vamos a tener que ir a acompañar un poquito de esa movida. Claro. Son más de 50 artesanos, productores, así que también hay mucha venta, mucha venta. Bien, bueno, si me vas a convidar un mate, te voy a acompañar. Escuchame, ahí te agradeció Julia, no sé, que le mandaste algo, no sé cómo fue la historia. Siento que estaba hecho en Mostacilla. No, ustedes tienen negocio entre ustedes, hacen algo, ¿no? Fue un regalo. Estamos en casa con mi marido, Patricio, de Taco y Lija. Estamos allá. Ahora ha traído unas mesitas lindas que hemos estado haciendo. No, pero digo con Julia, con Julia. ¿Ustedes tienen algún negocio o algo? No, no. No, no. Ah, bueno, bueno. Es divina, es divina. Julia es divina. Va a ser la número uno esa. Unos añitos más y la número uno. Bueno, gracias, Emma. No, gracias a vos por venir a visitarnos y después no te pierdas los espectáculos de la tarde, que van a estar muy buenos. Y agradecemos a toda la gente que viene a visitarnos, que nos compra, porque todos los que vienen se llevan un regalito. Y feliz día de viernes. Nada de nada. Gina es un regalo. ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! Gracias por ver el video